¿Podrían existir los zombies en la vida real? Vamos a hablar de todos los tipos de zombies, desde las películas más tradicionales hasta los videojuegos. Solamente no vamos a hablar de The Last of Us a detalle, porque ya tenemos un video completo dedicado a ese tipo de zombies. Vamos a empezar hablando de los zombies más tradicionales. Y allí hablo de estos que son como muertos vivientes. Esos que ya llevan un tiempo ahí putrefactos y de la nada regresan a la vida. Y regresan a la vida para perseguirte, o comerte, o morderte, o algo así. Y la verdad no sé cuáles son los objetivos en la vida de estos zombies, pero bueno. El punto es que regresan a la vida después de mucho tiempo de estar desvividos y pueden caminar y correr y todo. Ok, ¿es esto posible en la vida real? No. Pero vamos a ver por qué esto no es posible y por qué sí sería posible, por ejemplo, los zombies que son por virus o bacterias o hongos o cosas así. Bueno, porque los que regresan a la vida no se puede. Cuando una persona pierde la vida deja de respirar y su corazón deja de bombear sangre con oxígeno a todos sus tejidos, incluido el cerebro. El cerebro, con tan solo unos pocos minutos después de haber dejado de recibir oxígeno, pierde sus funciones. Bueno, te recuerdo que el cerebro se encarga de muchas cosas, entre esas, procesar información. O sea, todo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que oblemos, lo que sentimos en general, se procesa en el cerebro. Por lo tanto, si tenemos a una persona que ha perdido la vida y que lleva un buen rato así, y que su cerebro lleva muchísimas horas o incluso días o años sin haber recibido oxígeno y nutrientes, pues no va a poder procesar nada, no va a poder ver, escuchar o olerte nada. Por lo tanto, un zombie no te puede percibir de ninguna forma. Un zombie de estos revividos. Otra cosa que hace el cerebro es que regula los movimientos. El cerebro envía señales electroquímicas a tus músculos para que estos se contraigan y así tú te puedas mover. Si no es un cerebro funcional porque no tiene acceso a oxígeno ni a nutrientes ni a nada, esas señales no pueden salir del cerebro y llegar a tus músculos. Aún así, en ciertas ocasiones, tus músculos se pueden contraer sin la necesidad de la intervención del cerebro, como por ejemplo pasa con ciertos reflejos. El reflejo de cuando te estás quemando, que es instantáneo, no llega hasta el cerebro para ser procesado, es simplemente automático. Ahora sí, en el caso de que el movimiento de los zombies se activara solamente con reflejos, serían movimientos muy desorganizados y no podrían ni siquiera ponerse de pie, mucho menos perseguirte. Ahora vamos con la segunda cuestión y es el músculo. Cuando tú te mueves, tu músculo se está contrayendo. Para que pase esto, las células de tus músculos también se contraen. Y lo voy a explicar de forma muy sencilla, pero en la vida real es mucho más complejo. Para que un músculo tuyo se contraiga, tiene que entrar al músculo, a la célula muscular, calcio, entre otras cosas, pero más importante es el calcio. Ahora ya tienes el músculo contraído. Para que se vuelvan a relajar, tiene que salir el calcio de tus músculos y para eso se necesita energía. Energía es una cosa que se llama ATP. El ATP se encarga de un montón de cosas relacionadas con la energía en las células, no solamente de relajar los músculos, ¿ok? Entre el calcio a la célula del músculo, se contraen y luego se necesita la energía para sacar el calcio y que se vuelva a relajar. ¿Cuál es el problema con un cuerpo que ya no tiene vida? Pues que entre el calcio a las células, éstas se contraen, pero luego no tienen la energía para sacar el calcio y volver a relajar a los músculos. Esto es lo que da el rigor mortis, ¿sabes? Cuando están así todos tiesas las personas que han perdido la vida. Porque para producir esta energía en forma de ATP, tu cuerpo necesita ciertas cosas como, por ejemplo, oxígeno, glucosa, y pues estas células no lo están recibiendo por lo mismo que habíamos dicho de que ya no estás respirando, tu corazón ya no está latiendo y todo lo demás. Y sí, pequeño paréntesis, hay ciertas opciones para producir ATP sin oxígeno, pero resulta en ácido que al final termina siendo más perjudicial para tus propias células y hace que se destruyan más rápido. Después de que se haya hecho esto del rigor mortis, por eso de que entró todo el calcio y luego no lo pueden sacar de las células, dependiendo de dónde esté el cuerpo, después de días, horas, semanas, dependiendo del ambiente y todo esto, pues si había entrado el calcio a las células musculares, no lo pueden sacar y se vuelve a relajar el cuerpo cuando se empiezan a destruir estas células porque se va degradando con el proceso de putrefacción. Al destruirse las membranas de las células ya no hay nada que mantenga el calcio dentro de las células musculares y por lo tanto se vuelven a relajar porque ya no hay una célula como tal. Y por lo mismo de que ya pasó por este proceso de putrefacción, degradación, etc., la célula ya no está completa y por lo tanto ya no se puede volver a contraer. Entonces, Marí se pregunta por qué, cómo es posible que en las películas y en las series y todo esto donde salen zombies, si no pueden contraer y relajar los músculos, sean capaces de moverse y perseguirte y correr y todo esto. Y peor aún, he visto series y películas en donde pasan días y días seguidos corriendo sin beber agua, sin comer nada, esto es 100% imposible. Y aún todavía peor que esto, he visto series en donde los zombies ya son prácticamente esqueletos con un poquito de piel que ya ni siquiera tienen músculos y dices, ¿cómo se están moviendo con magia? Luego también he visto películas en donde le cortan el brazo al zombie y el brazo se sigue moviendo por sí solo y digo, ¿cómo? ¿Cómo se...? Esto no, no, naturalmente no es posible. Así que nunca te preocupes porque un zombie que haya revivido te va a perseguir porque nunca va a pasar y menos partes de su cuerpo aleatorias. Por cierto, dos cosas que lo estoy viendo ahora en edición. En The Last of Us sí que se preocupan por esto, o sea, sí enseñan a los clickers comiendo otros animales cuando no encuentran humanos y eso me parece muy bien porque si no, no tiene sentido científico que los zombies puedan vivir durante tantos años si no están comiendo nada. Eso, bastante bien por parte de The Last of Us. Así que sí, por esta parte puedes estar tranquilo, tranquila de que ningún carácter va a volver a la vida a perseguirte para morderte, comerte o lo que sea que quieran hacer los zombies que todavía no lo entiendo 100%. Lo que sí que es posible es lo siguiente que vamos a hablar, que es con ciertos parásitos, virus, bacterias, etc. Vale, siguiente sección. ¿Qué tipos de zombies sí podrían existir en la vida real? Como vimos en el video anterior, los zombies que son tradicionales, esos que pierden la vida y regresan, no podrían existir. Pero los que son causados por virus, bacterias, etc. sí que podrían existir. ¿Cuál es y cómo funcionaría? Ahora te lo explico. Bueno, está el caso del hongo Cordyceps, que es el que afecta a las personas en The Last of Us y tenemos todo un video hablando sobre eso, así que no le vamos a dedicar tiempo en este video. Pero, en resumen, ese no puede existir. Si quieres saber por qué, vea el video original. Vamos a hablar sobre los zombies que están en World War C y 28 Days Later. En español, esas películas se llaman La Guerra Mundial Z y 28 Días Después o Exterminio, porque la Tami España hace una traducción ahí súper rara como Sin In Prey. En ambas películas, la apocalipsis zombie se causa por un virus. Y en ambas películas, el contacto por el virus se da directamente e inmediatamente. O sea, te muerden e inmediatamente te conviertes en zombie. Tendrás a lo mucho, unos cuantos segundos antes de que te transformes. Esta vida real es imposible, porque el virus, no importa lo rápido que sea, no actúa en segundos. Cuando entra un virus a tu cuerpo, cualquier virus, el que sea, le va a tomar horas o incluso días o años adherirse a tus células y meter su material genético para que después dentro de tus células este material actúe. Es imposible que el virus adhiera a tus células y que tus células produzcan todo lo que quiera el virus en cuestión de segundos. Ahora, en la vida real, hay varios virus que podrían causar cosas similares a los ataques de estos zombies. El principal sería el virus de la rabia. Pero ahora hablamos sobre eso, espérame un poco. Enfocándonos en estas películas, si hubiera un ataque así por zombies relacionados con virus, para que una persona infectada empiece a mostrar síntomas y se empiece a desarrollar todo este aspecto de zombie, tardaría varias horas o días. Por lo tanto, podría meterse en cuarentena y así evitar que se propague como una epidemia o una pandemia. Por lo tanto, en la vida real si hubiera una especie de epidemia zombie por causa de virus, siempre puede haber una medida de precaución. Por lo tanto, no se va a propagar el virus así en segundos y la humanidad no va a sufrir un apocalipsis zombie. Y lo que te hablaba hace rato sobre que los zombies en muchas películas se la pasan corriendo y no toman agua ni comen nada, en estas películas también es así. De hecho, en el caso de 28 días después, incluso los zombies están como expulsando una especie de saliva constantemente. La deshidratación de esas personas tiene que ser increíble. Un ser humano no puede durar más de dos o tres días sin beber agua y mucho menos si está haciendo constantemente ejercicio, lo cual hace que expulses más agua de tu cuerpo a través de la sudoración y de la respiración. Y si encima estás expulsando un montón de líquido por la boca, es imposible que una persona se siga moviendo después de dos días así. Otro que quería decir también, que me acabo de acordar, es que está todo el mundo de Soy Leyenda o I Am Legend, que está basada en un libro. De hecho, la película famosa de Will Smith está basada en un libro. Y hay varias discrepancias entre el libro y la película, pero el punto es que ninguno de los dos son zombies. En realidad, son vampiros los seres que están ahí. Y tenemos un video dedicado a los vampiros, por si lo quieres ver. Al no ser zombies como tal, no se me ocurrió incluirlos, pero tiene algunas cosas interesantes, como que, por ejemplo, habla sobre que hay una especie de vacuna que modificó un virus para curar el cáncer y tal, y que este virus estaba mutado y, por lo tanto, ocasionó todo esto en los vampiros. Actualmente, en las terapias genéticas, y esto lleva más de 30 años haciéndose, de hecho hay personas que han perdido la vida por esta técnica, pero para llevar genes a las células de un cuerpo hay varias estrategias. Entre esas está la de tomar el envoltorio de un virus, quitarle su ADN, el ADN del virus, y ponerle el ADN que tú quieres llevar a las células del paciente adentro, porque los virus son muy buenos llevando ADN. En realidad, esta técnica es segura en el sentido de que puedes llevar un gen a la célula y este no debe ocasionar para nada que esa persona se vuelva un vampiro o algo así, pero ha sido mortal en otras ocasiones porque el sistema inmune de quien lo recibe puede atacar ese virus y puede ocasionar un shock que termina con la vida de esa persona. Pero no es porque esté modificado genéticamente a la persona, sino porque está el cuerpo reaccionando contra el envoltorio viral que se usó para llevar ese gen a las células del paciente. Te explico. Así que no va a haber un apocalipsis zombie vampírico por ese tipo de terapias, pero sí que son peligrosas todavía y por lo tanto solo se aplican para ciertas enfermedades y con muchísimo cuidado. Y ya. ¡Ay, Dios mío! Ahora, ¿qué virus, bacterias, etcétera, parácidos pueden existir para que realmente se dé una especie de zombie? Que no sería zombie-zombie, simplemente son ciertas características que nosotros relacionamos, gracias a la cultura pop, con los zombies. Volvemos con el primero, que es el más obvio. Es el virus de la rabia. Este virus es muy particular porque se transmite a través de la mordida. De hecho, me parece un mecanismo muy inteligente por parte de los virus. Lo que hace el virus es que se concentra en la saliva del animal infectado. Y además lo vuelve muy agresivo, ahora te explico cómo. Pero el punto es que hace que este animal muerda y a través de esa saliva infecta a alguien más, a otro organismo. Este virus, el virus de la rabia, se reproduce lentamente en la piel y en el músculo, pero una vez que llega al sistema nervioso, ahí se reproduce súper rápido. Ya que está en el sistema nervioso, intenta llegar a tu cerebro. Antes de que el virus llegue al cerebro, todavía te puede salvar. Pero si ya llegó al cerebro, no hay forma de que te salves y vas a perder la vida en pocos días. Después de empezar a mostrar los síntomas, lo que hace el virus de la rabia es que inflama tu cerebro una vez que llega a él, lo cual te vuelve mucho más violento. Y los mamíferos, la inflamación del cerebro causa que se vuelvan muy agresivos. Activa los instintos más violentos del animal y es por eso que los perros, cuando tienen rabia, pues muerden incluso a sus dueños. Prosigo que es muy inteligente este virus, te vuelve violento para que muerdas a otros seres vivos y así poderse seguir propagando. Por suerte, los seres humanos no solemos atacar mordiendo. Nuestra forma natural de ataque, por más que estemos más agresivos por culpa del virus, suele ser golpeando y pateando. Pero no solemos atacar con la cara. Claro, hay ciertos pacientes de rabia que sí que muerden, pero lo más común es que no pase eso. Por lo tanto, si llegara a haber una especie de pandemia, epidemia de rabia, primero te puedes tratar antes de que la mordida llegue a tu cerebro. Y segundo, aunque ya estés infectado, lo más probable es que no vayas a morder a nadie. Y además te pueden poner en cuarentena y listo. Vas a perder la vida, pero no se va a seguir propagando este virus. Y no vas a estar convirtiendo a otras personas en zombies. En cuanto al tiempo para que muestres los síntomas, una vez que te has infectado con rabia, varía demasiado. Hay gente que le ha tomado 10 años empezar a manifestar los síntomas. Depende de dónde está la mordida inicial del animal y cuánto tarda en llegar a tu sistema nervioso. Pero como te digo, es tratable hasta que llega a tu cerebro. Ya una vez que llegó al cerebro, ya no hay nada que puedas hacer. Una vez que empezaste a mostrar los síntomas, tienes entre 2 y 10 días de vida. Otro parásito que sí que puede afectar a los seres humanos y que también puede afectar a nuestro comportamiento, según varios estudios, es el toxoplasma. El mecanismo de este toxoplasma es muy interesante también. Su ambiente para poderse reproducir es el intestino de los felinos, como Michigi. Por lo tanto, intenta infectar también a las presas de los felinos para que los felinos se los coman y poderse seguir reproduciendo en los intestinos. Cuando el toxoplasma está afectando a un mamífero pequeño, que son las presas de los felinos, les modifica el comportamiento para que le pierdan el miedo a sus depredadores, que se acerquen a ellos y se comporten de formas extrañas buscando ser comidos. Esto hace prácticamente pues que este animalito se autofune, para ser sacrificado y ser comido por los felinos. Así para que este parásito llegue felizmente al intestino de los felinos. También hace que les atraiga a los ratones el olor de la pipí de los gatos. Muy extraño, normalmente les da miedo, pero cuando están infectados con toxoplasma, les atrae. Y para decir, ok, pero esto es en ratones, ¿en los seres humanos también podría pasar? Pues resulta que el ser humano es un primate, y hay ciertos felinos grandes que se alimentan de primates principalmente, por ejemplo de los chimpancés o de los babuinos. Un ejemplo de esto son los leopardos. Los chimpancés que han sido afectados por este parásito también tienen un cambio en el comportamiento, corren más riesgos y les atraen un poco más los olores de estos felinos grandes, lo cual produce que se acerquen a esos depredadores suyos, para que otra vez sean consumidos y que el toxoplasma pueda crecer en el intestino de los felinos grandes. En los seres humanos, que somos primates también, hay varios estudios que parecen demostrar que nuestro comportamiento también se ve afectado cuando estamos infectados o afectados por el toxoplasma. Por ejemplo, hay un mayor porcentaje de personas que están implicados en accidentes automovilísticos que han sido infectados por este parásito, porque este parásito parece afectar nuestro tiempo de reacción, lo cual nos hace una presa más fácil para los grandes felinos. También parece ser que si tienes este parásito es más probable que desarrolles esquizofrenia, aunque aún falta hacer muchos más estudios sobre esto. Te puedes contagiar de toxoplasma por varias cosas, por ejemplo, comiendo carne cruda que estaba infectada con esto, o también muchas veces si tienes un gato como mascota y lo dejas salir y el gato se infecta, tú al recoger los desechos de tu gato, si no te lavas bien las manos y había toxoplasma en esos desechos y luego comes o cocinas o simplemente te mordes las uñas, puede ser que te infectes con este parásito también. Así que mucho cuidado, no dejes salir a tus felinos. Siempre ten cuidado con la comida, no comas nada crudo, de preferencia en relación con la carne y lávate muy bien las manos. Ahora en cuanto a la apariencia de los zombies, la lepra que es causada por una bacteria sí que podría cumplir con esto. Hay un tipo de lepra en específico que ocasiona que tengas una apariencia verdaderamente de zombie. Tu piel parece putrefacta, se te empiezan a caer los dedos, a algunos se les cae también la nariz o también hay casos donde se pierden los ojos, es algo bastante terrible de que te ocurra. Y por cierto, si has visto The House of the Dragon, viene aquí un pequeño spoiler. Esto es de la primera temporada. Cuando hice este video en versión corta hace unos años, un montón de gente se molestó conmigo porque hice el spoiler. A mí me gustan los spoilers, por eso como no reaccioné que estaba haciendo un spoiler. Pero si no has visto House of the Dragon, la primera temporada y la quieres ver y no quieres spoiler, sáltate un poquito para que no te dé spoiler una cosa importante, ¿vale? Pues el actor que interpreta al rey Viserys dijo que oficialmente el rey Viserys tiene un tipo de lepra también. Y si ves en los últimos episodios donde aparece, ya tiene ya perdido un montón de cosas. Ha perdido, por ejemplo, el ojo. Que esto pues podría pasar en la vida real por ese tipo de bacteria de la lepra. Y si lo ves, sí que aparece un zombie. Así que resumiendo esta sección, sí hay ciertos virus, parásitos, bacterias que pueden hacer que seas una especie de zombie, pero solo como ciertos comportamientos o ciertas apariencias. Nunca ha existido y no creo que exista un virus, una bacteria que te haga ser un zombie como pasa en las películas en donde te infectas directamente en segundos, te vuelves violento y además te estás descomponiendo mientras corres indefinidamente por días, meses, años. Y por cierto, vacuna a tus mascotas contra la rabia. Hay que ser dueños responsables. En resumen, los zombies, de esos que pierden la vida y luego regresan para perseguirte, no pueden existir. Los zombies que están ocasionados por virus, más o menos, si pueden, pero no sería como en las películas ni en los videojuegos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Si quieres, es un mundo libre y yo no te controlo. Y si quieres también donar para que sigamos haciendo estos videos, que de hecho todo lo que tenemos aquí, el equipo de grabación es software con el que estamos editando este video, es gracias a los Patreons y a las personas que nos donan por Paypal. Si tú también quieres ser uno de estos Patreons o de estas personas que nos donan para poder seguir grabando estos videos de ciencia, pues te lo agradeceremos muchísimo y si no, nos puedes apoyar simplemente dándole like, comentando lo que sea, compartiendo este video o suscribiéndote al canal. Y ya, gracias por ver. Buen día. Ahora sí, mis... Bye. Un segundo, por favor. Listo. Me contrae el... Entonces, ¿se relaja? Lo también he visto películas, pero los que son causados por virus. Y en zombies, hay un muy... Los zombies que están... En resumen. Y... ...